Último momento Tres compañeros en Estudios Televidentes de HCH, pues precisamente estamos ubicados en el sector conocido como La Montañita, en el sector de Río Blanquito del municipio de Choloma Cortés, donde lamentablemente fue su menor de apenas dos años de edad. En un pequeño descuido de su madre, pues se encontraba haciendo algunas diligencias cuando el niño se fue hacia orillas del río y que lamentablemente cayó a una poza. Cuando se dieron cuenta, pues ya el niño ya había muerto por asfixia, por inmersión. Esto es lo que ocurre en este momento donde ya se encuentra la Policía Nacional, DPI y también por parte de las autoridades de medicina forense para hacer el respectivo levantamiento. Hasta este momento estamos en espera para ver si el cuerpo lo van a entregar o lo van a dejar a los familiares. Aquí únicamente están documentando ya datos y eso es lo que ocurre en nuestro municipio de Choloma Cortés. Lamentablemente, repetimos, un niño de apenas dos años de edad ha muerto al caer a las aguas del río Blanquito de esta misma aldea del nombre, aldea Río Blanquito del municipio de Choloma Cortés. Compañeros, con este informe de último momento, junto a Kerin Trejo, vamos a retornar a Estudios Principales. Buenas tardes. Gracias, don Rogelio Trejo. Nuestro pesar para esta familia.